... ...hemos liberado hoy cinco ejemplares del INCE... ...dos machos procedentes de centros de cría... ...y dos hembras, una de ellas además acompañadas de su cachorro de este año... ...las dos hembras y el cachorro son animales silvestres... ...las hemos capturado para compensar la razón de exceso... ...teníamos dos machos pero faltaban dos hembras... ...y bueno, este es el inicio de esta zona como área de reintroducción". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!